La titular de la unidad de gestión del Centro Histórico Rocío Zavala García informó que ya está listo el reordenamiento para comerciantes informales. La titular de la unidad de gestión del Centro Histórico Rocío Zavala comentó que los comerciantes poco a poco han comenzado a darse cuenta de que el reordenamiento que promueve la actual administración municipal es una realidad. A su vez, declaró que se analiza el lugar en el cual podrían quedar instalados apuntando que dentro de las plazas principales no se otorgará ningún permiso para que puedan colocarse a distribuir sus productos. Ellos han visto que, digo, vieron ya que el proyecto del ordenamiento que pretende esta administración pues ya es un proyecto a ejercer y lo están viendo como tal en beneficio de salud. Pues mira, estarán ahorita como la primera etapa en lo que arranca el ordenamiento estaremos trabajando en áreas alternas a lo que son las plazas principalmente y bueno, en lo que arranca también todo lo que es el ordenamiento. No, bueno, no, de hecho ellos, los comerciantes, es un hecho que no se regrese otra vez al callejón de Iturbide. En su momento se les dará a conocer la primera etapa de lo que es el ordenamiento en vía pública. Un proyecto en el que se está analizando efectivamente todos los puntos. Con información de Manuel García, para Noticias Núñez Potosí, Berisa Jaimes.